¡Woo! 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 ¡Andamos volando! ¿Ustedes que andan haciendo? ¡Durmiendo en la casa! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a pasarla sabroso! ¡Yani! ¡Yani! ¡En el parapente arriba! ¡En el parapente arriba! ¡Woo! 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 ¡Bacano! ¿Ya ha pasado? ¿Ya ha pasado? ¿Ya ha pasado? ¡Sí! ¿Ves qué? ¡A ver qué con el viejo Frey! ¡Woo! 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 ¡Woo!